Finalmente concluyó esta audiencia especial que se había justamente llamado para realizar esta audiencia donde se iba a definir qué iba a pasar con Leonardo Iza. ¿Te sorprendió algo? Más o menos se esperaba lo que iba a resolver el juez, justamente porque ayer cuando la defensa solicitó que desnudara el torso Leonardo Iza, fue tan impactante que creo que eso también generó todo lo que se dijo hoy en esta audiencia. Esta audiencia que tuvo también muchas particularidades, una de ellas fue que el propio juez interrogó a Leonardo Iza y cuáles fueron aquellas preguntas, fueron ocho en total y solamente le preguntó si tenía tarjetas de crédito, si tenía el pasaporte vigente, si tenía dinero en efectivo y no solo dinero de plata argentina sino también euros y dólares a lo que Leonardo Iza respondió que solamente tiene dinero en efectivo, porque él se podría haber escapado cuando sucedió todo lo de Norma Carletti, le preguntó el juez y él dijo no porque me considero inocente. Para la familia de Carletti esto ha sido un show por parte de Iza, vos que has tenido testimonios, has hablado con la hermana de Norma. Por supuesto, a ellos les parece que es bochornoso todo lo que está pasando, además que no todos están conformes con la actuación de las fiscalías, recordemos que cambió el fiscal, inclusive el propio juez Fernando Ugarte dijo que había sido incompleta e incoherente en algunas actuaciones por parte de la fiscalía, lo cual esto también llamó la atención y también llamó la atención a la querella porque con respecto a algunos planteos que hizo la misma. Bueno, finalmente le otorgaron la prisión domiciliaria.